probando la prueba probando la prueba probando la prueba vamos a dejar esto aquí por aquí bueno que esto cabe en todas las cosas porque es tan grande en todas las cosas si está super 4k fijaos en la carpeta personal del no sé todo e incluso puedo estar jugando al fútbol ya las 1080 está 1920-80 el fútbol ya lo podéis ver en la resolución aquí en la solución hasta 1920 x 1080 y mira cómo se ve de chiquitín o sea bueno no es eso lo que os quiero enseñar como veis estoy en windows mint 19 tara con el kernel 415 como viene por defecto bueno el 033 que se actualiza pero es el mismo y lo que quiero hacer ya no sé si nos gusta este fondo lo siento os fastidiáis o sea está guay desde los que vienen no ha cambiado nada donde está aquí cambiar el fondo que hay que verlo eso letritas pequeñitas veis que es de los que vienen por defecto luego están los de tara y las imágenes lo que tengas tú por ahí como no he hecho nada pues está así voy a bajar un poquito el audio de escritorio un poquito por si acaso suena el ruido y lo que quiero probar es el live el live de toda la vida de nuestro amigo tan a termes y samuel que ha salido hace bueno lo voy a enseñar aquí me irá distro watch que es la página que llevo mirando años años y simos ya mogollón de años siempre miro esa página pues para ver las distros que salen las isos y tal ya está haciendo rayitas y bandas raras bueno aquí distro watch y tengo la enorme sorpresa hoy de que veo que ha salido el live y el live bueno yo le llamo el live el live live o como queráis llamarle pues eso la distro basada en el line mente de nuestro amigo samuel f wagen que yo no sabía que era de aquí vamos menos de aquí creo que es de barcelona por ahí pero lo he visto ahora porque me ha añadido a linkedin que ni sabía yo que tenía cuenta en linkedin no sé cuándo me lo ha hecho pero bueno he visto así en el correo de banda si si éste me suena a los que asistan a térmisis y eso ha salido la nueva distro ya si vais a la página aquí tenéis para descargarla directamente si vais a este es el listro base vais a la página ya veis que 30 estable y release y ya por fin además la han puesto gratis o sea gratis os acordáis que está la versión 20 topaz que era la última y las beta y todo eso después tenías que hacer donación y bueno para algunos que ya lo habíamos probado la teníamos pues cada vez que queríamos bajar no la tener que hacer una donación era un poco pero bueno si ya hemos hecho alguna donación que otra y bueno pues agradecemos que haya sacado esta distro fabulosa y lo que voy a hacer es probarla como en el virtual box porque no la voy a instalar en este ordenador que es un raíz en primero porque no hablaba detectar que en el 16 no para no sé qué tal bueno voy a voy a hacerlo como hay que hacer virtual box abrimos al virtual box yo ya me la descargado tengo en descargas abrimos el virtual box le damos a nueva y aquí ponemos por lo que queráis yo voy a poner el link 3.0 estable establer no y el 6s por ahí tampoco al windows no linux y le voy a poner que es debian bueno en este caso no viene de así si viene de bien ahora porque este bien 32 bits 32 bits vamos a poner 4 gigas de ram para que vaya full a toda velocidad que el disco duro como viene pero vamos a ponerle 128 gigas o así para que tenga un poquito espacio y ya está y ahora vamos a los detalles aquí le das al botoncito este y en los detalles vemos que está el sistema la los 4 gigas de ram el procesador le hemos puesto 1 pues le vamos a poner 4 para que tenga un poquito total y hay que habilitar si queréis que se arranque bien el pae o sea características extendidas habilitamos el pae no sé qué dice aquí inválida no sé qué bueno ya está le ponemos ahí así y esto de la celebración nada ni tocar el pae ese es importante ponerlo porque si no no lo va a detectar se va a quedar ahí freeze y no os lo va a detectar así que ponerlo en la memoria de vídeo lo vamos a poner a tope no hace falta que le pongamos a aceleración 3d no importa de aquí no importa el almacenamiento bueno lo vamos a poner aquí aquí donde está vacío lo vamos a seleccionar un archivo vamos a las descargas donde lo tengamos yo ya lo tengo aquí le damos a abrir es que no sé si lo tengo ya delante y ya está además no voy a cambiar nada ya veis cómo está ya directamente ciento 8 y 28 de vídeo 496 4 y le damos el arranque a ver que arranque ahí espera antes de nada antes de nada lo voy a poner en modo pantalla completa ahí y vamos a darle directamente a live and install para que arranque bueno al principio arrancará en modo feo así pequeñito ya lo veréis estas cosas que van saliendo lo voy cerrando que no salgan los mensajes por ahí recordad que está en 4k ahora se verá un cuadradito chiquitín ahí que diréis jo que molesto no a ver que no me des más mensajes pesado es que está el virtual vos suele dar muchos mensajes bueno yo lo estoy haciendo así en frío ya lo había probado antes pero lo he borrado para volver a hacerlo y simplemente vamos a hacer la instalación para que veáis cómo es cómo suena todo eso directamente va y sólo arrancar ya es precioso mira ya me ha detectado los 4k y ahora mismo está en chiqui niño que no se ve ya viene por defecto en spanish directamente no sé si es porque el creador es español o porque es el idioma por defecto yo que sé ya viene así o igual es que detecta alguna cosa y ésta es nuestra preciosa distro todavía sin instalar en modo live en un live sólo la canción cita qué bonito bueno ya no diréis alguno que tiene que no tengan otras pues tiene mucho trabajo detrás o sea hace ocho años que no sale una versión desde la 2.0 la topaz primero estaba el live 1 gem que la guardo como una joya en el cd la tengo grabada en un cd con otro cd extra de juegos como una joya porque era la distro perfecta para un portátil que tuve hace un montón de años pues creo que hace 13 o 14 años cuando salió la primera vez y será la versión gem luego salió la topaz hace ocho años en 2010 o por ahí que era la 2.0 creo que fue en 2010 o así y desde entonces no había salido ninguna habían salido betas un montón de betas que las ibas probando y estaban guay pero bueno y diréis y eso y aún así que tiene de especial esta distro bueno pues que es una distro ligera súper estable y preciosa o sea este es el enlightenment sólo ver estas cositas así ya preparado y tal ya veis también que se cambia el fondo automáticamente yo no he tocado nada todavía vamos a ver las preferencias el fondo de pantalla vamos a dejarle uno que este archivo es que no veo ni torta todo muy pequeñito vamos a ponerle este vamos a dejarle esperado usar el fondo de pantalla del tema no así como está personal sistema vale ya está vamos a dejarlo así dejamos este fondo que se queda ahí ya veis que ha desaparecido no es que hayan desaparecido es que las lo de los escritores está aquí lo pasa que no se ve a mira sigue cambiando vale estaba un cambiador de de fondo bueno no lo voy a tocar déjalo ahí qué más podemos ver bueno tenemos para empezar en el clic izquierdo abre las aplicaciones luego lo podréis cambiar seguramente la pantalla para ponerlo un poco más pequeño más grande yo lo tengo puesto así por defecto 4k y ya está veis que tenemos en aplicaciones accesorios editores el excite gbim y bim editores de texto y de consola gestión de archivos pues administradores de archivos zunar que es el que viene por aquí por defecto el brasero para grabar discos que ya pocos graban pero todavía hay algunos y bueno algunas cositas más por aquí tampoco voy a hacerle súper pasarle a todo porque algunas cosas ni las conozco y otras no emuladores viene un virtual box fíjate que viene bueno está aquí también si lo veis aquí abajo en el este el virtual box para cuando lo tengáis instalado poder ejecutar windows dentro otro linux o yo que si calculadora clip man reloj despertador terminó logique es la consola la terminal de aquí del light mente bueno internet tenemos gestión de archivos dropbox para los que tenéis vuestro yo no lo suelo usar el dropbox pero bueno para los que tengáis ahí está conexión a mega también avancenamiento gratuito la nube son 50 gigas si tenéis cuenta yo lo tengo hace años ya la transmisión para descargar los torrents y wii transfer envía grandes archivos a tus contactos este es el wii transfer supongo que será el web wii transfer web pero bueno un acceso directo aquí está muy bien porque se utiliza para mandarle archivos de 2 gigas a alguien o lo que sea el google chrome como navegador el links 2 es un navegador también muy muy ligerito muy poca cosa el net sur también otro extremadamente ligeros son los dos ligeritos nicotine descargador de música este viene ser el equivalente del ares conocido por muchos en los windows es pues es el ares el opera web browser es una maravilla es precioso ese navegador me encanta el surf también uno pequeñito muy esto el firefox que no sé qué versión será pero creo que es la 47 o algo así tampoco antiguo está basado antes que nada de decirlo en debian with wii si el 7 me parece que este bien 7 y estamos por el debian 9 ya pero bueno es un poco asintiguillo pero es que es muy estable el x chat y rc y bueno seguimos por aquí con sonido audacious para escuchar la música es el típico winamp puedo decirlo así de genu linux el audacity para editar nuestros audios y grabar con micrófono y todo eso control de volumen el mix para dj digital los disquitos estos para hacer músicas y mezclar music brains el rey de inbox también reproductor de música que es de genomes son juicer y spotify para los que utilizáis spotify yo no lo uso así que vamos a la zona de gráficos tenemos el blender ya todo lo que viene preinstalado por decirlo así esto de todas formas es el modo libio no lo instalado lo voy a instalar pero para que veáis cómo va el dar table para fotos fotos de rullers y que gente camps el inks inkscape gráficos vectoriales luminance way paint que es muy bonito también para obtener porque no está el selector de color aunque creo que viene aquí el gp o algo de eso el programa de manipulación como no el jim el jim de toda la vida raw therapy para las imágenes en raw el software simple scan para escáneres y hay todavía y ti imagen compreso que no sé qué es bueno es un vídeo en oficina tenemos organización personal asana organización de través de proyectos del calendar y mapas mentales no sé lo que es la verdad libre cad para los que utilizáis algo basado en autocad encado y supongo que será acá 2d no en 3d pero bueno el libro fish viene ya instalado o para instalar supongo no sé qué versión será pero bueno al menos tiene también en juegos tenemos aplicaciones web ms2 games game and watch juegos electrónicos de manos clásicos que debe ser un emulador o algo así emuladores pues tenemos el desmoombe para para la no me acordará cómo se llama la nintendo de ese una de esas no es eso el 2 box que es para los juegos de 2 ms 2 y tal el pcs x para playstation visual visual boy advance que será de la game boy y el cetanes y habrá más seguramente el repositorio pero bueno arcade tenemos unos cuantos juegos así que el parche y el toros trooper que son de navecitas el fury of the furries no tengo ni idea ahora no me acuerdo el pacman arena y el super mario war en la aventura es común este es el vm el para las aventuras gráficas antiguas aquellas de day of tentacle y todo eso el rompecabezas un par de ellos son coban y tal y otros acción prácticamente son los mismos pero bueno también habrá más juegos picos más cosas que instalar si te pones el synaptic y ya está educación aplicaciones web bueno hay un montón para todo ya veis que te acceso directo a ted vídeo nead vídeo sauce no sé qué calibre clavar o para escribir para entrenar todo eso digitación en programación y también en unos cuantos programitas administración el h todo monitor del sistema para ver los recursos esto vamos a poner aquí para ver el típico monitor el sistema de genome para ver los recursos y bueno ahora voy a poner porque pone un error pero eso es seguramente porque le tengo puesto en el virtual box el 3d o no le he puesto el 3d o yo que sí bueno y qué más tenemos en aplicaciones estábamos en la administración el synaptic aquí está por supuesto que lo vamos a arrancar bueno esto dice que las características es un error del ya veis la ventana de las mías no tiene nada que ver con esto pero sale del mit el 3d acelerado no sé qué no sé cuánto el software en su sistema se organiza lo que se denomina paquetes bueno este es el synaptic y aquí está que se ve muy chiquitín si igual va un poco lentillo aparte que está grabando por debajo el obs pues eso está desde un live usb live y aquí nada más empezar si pasa un rato y no has tocado nada también los hockey bueno las teclas para manejarse por ahí y todo eso aquí está lo vamos a poner por aquí y aquí tenemos él y lo diré el synaptic bueno aquí por ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos a ver si está mi querido fue brillar supongo que sí estará por ahí aquí está además debe ser la 30 alguna de esas marcar para instalar lo voy a instalar aquí mismo en directo así sin más lo instala en un momento y eso que es el modo live modo vivo está en modo vivo modo live probando y aún así mira pues se instala el fubilar y venga pues ya que estamos vamos a hacer un par de cositas rápidamente aquí aquí vamos a poner el sudo apt get install alguno dirá no pongas el que sólo pone apt mira lo que pasa por ejemplo mira lo que pasa si lo pones apt no comando phone pero si le pones apt get porque éste no está basado en el buscador que el normal en la pt es el antiguo la pt get así que recordarlo control l para borrar y pongo screen y ahora venimos aquí a las aplicaciones a juegos y seguramente se ha instalado nuestro querido donde está donde está aquí fubilar a ver qué tal a mi querido fubilar directo aquí en el live y live human player bueno pues cambia las opciones como veis en la versión 30 o 30 a alguna de esas pero bueno está bien pues a mí me encanta es la de hecho es con el que empecé a jugar el puto fubilar plus plus ese está bien pero tanto sonido tanto prudito hay que configurarlo tanto este le das clic y a jugar y ya está o sea no tiene más y encima puedes cuando termina de jugar y está ahí para para pk wins no sé qué pues ahí está puede seguir jugando en fin que lo veis que aquí en directo debían 7 11 wiki y aquí está kernel y 68 63 16 00 bp o 4686 pae está hecho para para si tienes un portátil por ejemplo viejo que es no un pae pues tendrás que activarlo o buscar la forma de activar el bueno que sí sí es no para no sé esas cositas que tendrás que tener en cuenta lo que si vemos es que tenemos un montón de opciones aquí abajo o sea opciones de chismes el telemonitor aquí está para instalar lo que vamos a ver ahora el instalador de paquetes y aplicaciones que en este caso de synaptic el virtual voz el word que viene aquí directamente el actor de color editor de imagen foto manager manager el reproductor de música que será el ritmo supongo el navegador web además veis que esa animación ahí cuando se mueve está súper guay se abre archivos el chat y rc y la terminal vamos a ver otra cosa muy interesante que se me ha olvidado ver aquí en internet veis que está donde estaba el web firefox y había a no en preferencias a ver si me acuerdo dónde era porque lo está mirando antes había una cosita muy chula que era para bueno aquí el tema se puede cambiar el in life light el life light el lukacs que me mola también es oscurillo así el default que es este que viene y todo es que luego había una opción para instalar el netflix para poder ver netflix instalar el silver light y todo eso pero no me acuerdo de dónde estaba estaba por aquí a una cosa rara y rendimiento internet tal pero sí que había una opción a bueno cuando lo instalas seguramente también te lo puede decir vamos a ver cómo va la instalación de muchas personas informa sobre los en estos días deseas ayudarnos habilitando venga sí sí claro correo electrónico se identificará como su identificado en caso de que ocurra algo bueno vamos a poner no no lo voy a poner no voy a poner ningún correo ya está porque es un modo live o sea no está se encontró más de un sistema operativo modelo de migración utilizaciones por si tienes alguna cosa yo no le voy a poner nada automático no voy a poner automático porque éste es oye espérate a todo tu disco duro para instalar el live si se habilita el cifrado no no quiero cifrarlo porque es una one swap partition es particionando el disco duro esto puede tomar un tiempo y eso que vaya formateando instalando el proceso es un poco lento un poquito lento pero tiene que hacerlo todo poco a poco pero ya veis también que hay un botón aquí cuando pulsas el clic derecho que sabe esto no me acordará el nombre es él no sé cómo se llama no me acuerdo es un módulo pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba el everything este everything que no sé lo que lo que hace no me paraba a mirarlo todavía pero que lo tienes todo aquí o sea es como un lanzador directamente con un solo clic en vez de andar buscando le das y tienes iconitos está guay son cosas que ya tienes que andar un poco con ella yo hace tiempo que no la uso la última creo que fue una una beta a la 26 29 o algo así la última que probé o 26 59 no sé y hace ya tiempo que no lo pruebo pero está muy bien en fin supongo que esto seguirá grabando no lo sé voy a seguir mirando mientras esto está instalando para seguir mirando cositas estas son las ventanas que tenemos esto es cambiar el virtual aquí tenemos fíjate un montón de escritorios que son estas cositas de aquí arriba paneles ventanas escritorio captura pantalla si queremos hacer una captura aplicaciones ya hemos visto bueno aquí abajo en preferencias ya tenemos tenemos no hemos visto tenemos el win ya instalado preinstalado por decirlo así el win no sé qué versión será wine 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 como le llamo ya wine que será 162 o algo así la que viene por defecto pero no lo sé o la 30 nos hola 20 a saber uno viejo seguro que luego lo podéis cambiar como cualquier otro de bien eso ya lo sabéis no tiene nada de diferencia con de bien además que está basado en wifi y sabiendo ya esa versión podemos instalar hasta el win stagging 315 si queréis lo que queráis lo último de lo último ajustes de pantalla resoluciones y pantallas múltiples con suposiciones pues tiene más de una configuración de audio múltiples tarjetas ni 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 por cierto no configura del audio aquí en el live así que no sé si va a arrancar o va a hacer no sé qué estará haciendo bueno esto lo puesto para que veáis el consumo 410 megas o sea que está instalándose ahora mismo y andando con cosas 400 megas llorar diocar no sé qué no sé cuánto voy a configurar que es que no lo había dado a configurar para poner el micrófono y esas cosas como está instalando también ya veis que le he puesto 4 gigas y 400 apenas llega a los 500 de memoria esto sí que es bajo consumo y es un enlightenment precioso que aquí lo veis como a tironcillos porque estoy grabando a 4k 30 frames por debajo a 18.000 de virrate con el nvidia en cover en obs dentro del linux mint a ver que lo podéis ver aquí como como podría hacer esto para cambiarlo tendría que minimizar salir de la verlo de pantalla completa tendría que salir de aquí de pantalla completa y veis que estoy en el linux mint y esto fijaos que chiquitín así en pequeñito esto estará 1024 esto de aquí y fijaos 1024 1024 1024 1024 4k o sea una barra de habilidad en fin esto lo vuelvo a poner otra vez en grande ya veis que esto que no lo veis aquí en el mint como os he enseñado antes y lo vuelvo a poner en pantalla completa otra vez ya estará por aquí se minimizan como veis los los chismes al cambiar de pantalla tengo el café aquí se me está helando bueno ya te dice lo de sea paciente depende de vuestro equipo lo que tarde en instalar supuestamente esto está hecho para equipos más antiguos o sea portátiles más antiguos ordenadores un poco más antiguos así que va a funcionar prácticamente en cualquier ordenador incluso algunos nuevos si queréis instalar soporte bluetooth de impresora yo no voy aquí no voy a poner nada de esto porque no no voy a compartir no voy a hacer nada esto para intentos continuar ataques nada el ratón para la consola eso sí y te lo deis con el típico de bala ya está sirve para la red bronco no sé que ganó el fibra logis sensores de temperatura y soporte pc messia no voy a poner ninguna cosa sólo eso vender si win x bmc aplicaciones de fin sin escape jim thunderbird juegos y emuladores y venga que instale todo google chrome chromium no lo podría instalar también pero para que tener dos el opera así por favor y esto es de su fin sur nada esto los quito que ya veis que venían por defecto en el live pero aquí no ahora por el chrome el firefox el opera y me vale con esos eliminar traducciones de idiomas innecesarios de instalar iconos sistemas adicionales si los documentos no me interesa ahora porque no puedo leer cuando quiera todo esto que sea borrar activos de demostración no eso no eso lo voy a dejar porque me gustan esas cosas fuentes internacionales innecesarias dependencia de utilizar para la compilación no soporte controlados adicionales no recomendado y está en el paquete de depuración eso sí así es un nombre lo vamos a poner peca live live don't ask park works for sudos no recomiende no estoy bien por para que semana gmail y le haces y máquinas local y yo no conmigo así ya está sin más para que el list va a instalar en español y ahora vamos a lo que es el proceso de instalación va a tardar un poquito aquí tendría que hacer como nuestro amigo yo yo poner un poco de música pero es que no me apetece ni de verdad de enchufar música por debajo y esas cosas no tengo tampoco simplemente os quiero mostrar ya que ha salido hoy y pues eso ha sido el creador tan amable de ponerla gratuita para todos pues quiero darle ese no sé ese primer paso que seguramente alguno ya la ha probado ya la instalado pero bueno yo quiero enseñarla así bonita en 4k aunque sean en un virtual box y un poco lentilla pero para que la veáis en todo su esplendor es la maravilla que es una maravilla mientras se está instalando claro mira me encanta más el sonido del café qué que el de la música y aún así veis que instalando eliminando robando borrando perdón iba a decir robando borrando archivos y todo sigue por los 400 megas de consumo es nada ligerísima recordad que es para sistemas antiguos lo digo por eso sistemas a partir de 686 o algo así proceso de que tengan un core 2 de ahí para arriba todo lo que quieras pero para eso es lo mejor o sea aquellos antiguos que había aceleron los de los 21 todos aquellos viejunos así que tengáis por ahí de hace 10 12 15 años los podéis rescatar y por lo menos os va a andar no sé si va a ser de lo mejor lo más rápido o ligero volando lógicamente el hardware si es obsoleto y tienes no sé 512 megas de ram pues ya ves que aquí te está consumiendo 367 pues no vas a hacer mucho cuando ahora es un office o un fire force te va a hacer mínimo digo yo en lo recomendable mínimo entre 750 megas que es muy poco pero ya podrías andar más o menos guay y y un giga o sea mínimo lo mínimo quiero que decir que lo mínimo sería de un giga para arriba pues eso como mínimo ahora si tienes un giga con 5 o 2 pues ya vas o bueno ya no te preocupes porque va a ser muy bien ya veis que consume muy poco y que está todo 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 perfecto vamos a bajar esto por aquí en fin esa es la funcionalidad de la distro ser ligera y con y bonita a la vez porque en el enlightenment a mí me encanta además esta distribución en la invent es preciosa a esta forma de de ponerlo así estos iconos está esta creo que es la 17 line en 17 sí que echo de menos que ahora ya no lo veo el el centro de control de live que no me acordará el nombre vamos a poner el password de root que vamos a poner root root sin más porque si luego lo voy a borrar o sea simplemente es una solución automático el ipk live life 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 y life también echo de menos esa vocecilla cuando arrancaba me gustaba mucho seguramente está por ahí pero era que el trim 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 y live como robótica muy guau estaba muy currado creo que lo dice de samuel creo no lo sé en fin ya está instalado ya veis que 300 megas apenas ya ha terminado o sea no creo que le haga falta ninguna cosita más y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar reiniciar sistema reiniciar no sé qué decía de espere pero ya verás como ahora y tenía que haberlo apagado bueno es igual a lo apago porque ahora debería arrancar la distro instalada pero igual arranca otra vez el no mira ya está es que antiguamente había que cambiarlo ya veis que está instalado ya en el disco duro de el disco duro del suyo esa partición de virtual box no te va a coger ninguno de fuera no os preocupéis que no vais a romper nada con esto del virtual box si no andas con cuidado claro y ahora vemos ya como arranca instalada aunque sea en el virtual box pero instalada en un disco duro virtual pero ya instalada ya no es live vemos que arranca igual lo mismo hace la historia está por favor espera seleccionas el idioma es lo mismo exactamente es lo mismo exactamente pero ahora ya es tú 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 y life esto no le ponemos nada aquí conversación de datos gestión listo porque te ponen new life intro song el life gem esta es que me encanta no no me lo quites que has hecho ahí me encanta la de ejemplo y la de esta esta y la y la mira este también mola así que está un 44 por ciento otras traducido voy de iniciar tiene start to seco en me encantaba eso y esto y voy voy a poner eso esas dos ya está ya lo tenemos instalada ahora vamos a probar si vale que lo podemos borrar de aquí menos tres eléctricos igualdad no lo quiero borrar quiero que suene así quiero me encanta ese sonido o sea es que los chavales de verdad hace años pero muchos años que tengo esa live gen guardada como un tesoro porque era la mejor distro que he probado en mi vida y mucha gente irá a la exagerado si lo juro por snoopy la tuve instalada mi portátil lo disfruté como un niño y ahora claro cuando veo esto estoy emocionado porque llevaba años esperando esta versión que viene a ser prácticamente lo mismo pero un poco más moderna no tan moderna como algunas distros rolling release no sé qué pero es que sigue funcionando con cualquier ordenador y ya veis que tiene de todo a lo que os iba el internet el firefox tiene un instalador del silver light y él no sé qué cosas un rollo de esto es para poder ver netflix entonces seguramente yo le doy aquí ahora el netflix españa le damos a iniciar sesión tendría que iniciar sesión mía mi sesión bueno a poner mi correo ya lo sabéis se puede iniciar con con éste y aquí ya directamente pone activar de rm le dais con cualquier firefox que no sé qué versión será esta que es la 40 y a ver si es la de 32 bis pero ya no hace falta eso de el silver light y esto ya directamente con esto funciona ya veis ya se pone sólo automáticamente y podemos ver los nuevos capítulos de ir un first ya directamente nuestro y live que ha empezado la temporada 2 todavía no he visto ninguno ya veis que es el principio no lo voy a poner para no hacerle spoiler para no fastidiar a nadie pero ya veis que es el primer capítulo o sea de uno de 10 así que ya lo veré pero bueno pues eso ya tenemos netflix ya tenemos un montón de cosas de hecho se le puede poner aquí donde está lo de la barra de herramientas de marcadores que aquí no hay ninguno pero si yo me sincronizó conectar async conectarse async meto mis claves y mis cosas si me conecto ya tengo todos mis aquí en fin ya está ya lo hemos probado ya veis que no hace falta hacer gran cosa porque automáticamente viene ya preparado así que podemos probar directamente donde está el control de volumen a ver si funciona el micrófono ah bueno también tiene un capturador el boca screen que podríamos capturar aquí dentro mientras está capturando con 9 s por debajo capturar aquí dentro este me encanta el control de volumen de siempre de toda la vida sin chorraditas así como está el intel analog device no sé qué no sé cuánto ya está tiene sus preferencias como os decía en aplicaciones en vídeo aquí poco screen lo que pasa que no sé si está configurado con el micrófono y todo eso cuenta regresiva tiene mira el audio ves no sale está con la alza y le pondría pulse pero no no detecta los los chismes estos los del audio sigue estando en 4k también voy a ver si ahora otra vez le doy y vuelve a arrancarlo ahora ahora parece que tampoco no entonces no grabaría el audio no sé por qué será porque esto no está compartido el micrófono el snowball pero igual con el de la webcam sí o sea si yo le pongo a la webcam mira no me deja activar la webcam no deja pero bueno tampoco la habrá detectado eso está aquí abajo los usb y las cosas están por aquí los dispositivos seguramente aquí le pones en usb añades preferencias y tal hasta también están los west additions esos west additions para instalar más más cosillas que siempre me lío con el clic derecho ahora quita que te da la hora voy a cambiar el tema con estas preferencias el tema voy a poner el light que es el ligero bueno es este es el tema este y no está el otro no está él no dejar como estaba y vamos a poner asimilas y si el que viene el por defecto que es eso oscurillo porque entonces yo ahora con este si ya veis como arranca y esto lo va a cerrar y ahora con este fondo le puedo cambiar a otro fondo hoy que va ahora va como a tirones otra vez bueno que tampoco voy a liarme más o sea simplemente lo quiero enseñar ya veis qué que eso aquí voy a dejarle este mismo y listo así que se vea un poco el oscurillo las letras han puesto un poco rosillas ahora pero bueno ya lo estoy liando aquí así que sistema apagar apagar ya lo habéis visto lo podéis probar en vuestros ordenadores con virtual box o instalándolo directamente recordar que como vuelvo a repetir es para ordenadores más viejitos así que podéis sacar aquel portátil de la abuela que funcionaba a pedos pues ese lo sacáis y lo estrenáis como si fuera nuevo con esta distro tan ligera y yo sin más ya seguiré haciendo alguna revisión no tan larga y tan pesada y tan así como ésta que fíjate 36 minutos de chapa pero bueno quería enseñaros la quería enseñaros esta distro porque me emociona como digo me gusta porque la probé hace muchísimos años cuando salió y aparte de ser un distro hopper es una distro de la que me enamoré en su día pero que dejé de utilizar porque cada vez que quería descargarme una iso tendría que tenía que volver a hacer donación y al final pues eso estaba ya un poco quemadillo y bueno y aparte tampoco me daba todo lo que yo necesitaba porque ya sabéis que tengo algunas un hardware un poco más moderno y todo eso y hay cosas que no iban entonces también ha cambiado mucho los que en el muchos escritores muchas historias en fin que ya os dejo de dar la brasa que disfrutéis y adiós